...lo mejor de la segunda generación de combate. ¿Vos querés saber qué están haciendo ahora en este preciso instante los participantes de la tercera generación? Bueno, lo prometido es deuda. Aquí están, estos son la tercera generación. Bueno, otra señorita que se suma a la tercera generación de combate candelaria. Bienvenida. Muchas gracias. Sos bailarina clásica. Sí, sí, sí. ¿Qué le lleva a una bailarina clásica a querer venir a un reality show de destrezas físicas? Que es bastante todo con contacto. Sí, sí, sí. Bueno, danzas clásicas dejé hace poco, pero hice toda mi vida, entonces, o sea, tengo todo de la bailarina. Pero la verdad que me pareció una experiencia buenísima y me parecía muy divertido, que es lo principal, creo yo. Entonces, cuando salió la oportunidad del casting, no lo pensé dos veces y dije, me presento. ¿Y te cuesta ir al choque? Por ejemplo, no sé, te toca un aquabox. No, me encanta. ¿Te animás, te da miedo? ¿No te importa nada? Me encanta, me encanta. Me encanta todo el tema, las competencias. También soy, como decía, ese físico bastante bruta yo también, así que me gusta mucho y me divierte, me divierte, me encanta. Bueno, si viene con toda esta tercera generación de combate, las chicas vienen a matar o morir. ¿Cuál de las competidoras de esta segunda generación te parece como, bueno, a mí me gustaría ir por el camino que hizo tal? Sí, claramente Flor, creo que. Ahora la vemos y pienso yo que me gustaría terminar así también, obviamente. Bueno, y a Flor la vimos siempre con una personalidad como bastante tranquila, cuando tiene que ir al choque no le gusta demasiado. ¿Vos cómo te definirías? Yo creo que, yo también, o sea, soy tranquila todo el tiempo, pero tengo mis como altibajos. No tenés pinta de ser muy tranquila, perdóname, pero... No, 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 bueno. No me mientas en la cara tampoco. No, no, no. Este, sí, o sea, voy al choque. La verdad que soy de pocas pulgas, pero si no tengo motivos, soy súper tranquila. O sea... Pero si alguien de repente por ahí te pincha un poquito y te dice, no, mirá, Candelaria para mí hizo trampa, no valió su punto, y vos estás ahí... Y me molesta, me molesta. Me molesta. La verdad me molesta. Soy medio chispita, pero... Ah, bien, qué sé yo, lo manejo. Bueno, entonces me imagino que igual para los puntos de baile vas a estar bastante bien, te vas a sentir cómoda bailando, viste, que eso siempre es un punto y que suma, lo elige la gente. Sí, obvio, obvio. Me encanta, me encanta todo el tema del baile y todo. Sos modelo y sos de Tucumán. Sí, 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 sí. Soy de Tucumán, trabajé en Tucumán mucho tiempo como modelo, estoy viviendo casi un año y medio, así que, bueno, empezando, hice varios desfiles, campañas y cosas así, pero tranqui, independiente, así que bien. ¿Y qué objetivos tenés? Porque me imagino, sos modelo, pero por otro lado te interesó venir un poco a la televisión, esto tiene que ver con deporte, ¿qué es lo que te gustaría vos que suceda después de este paso tal vez de combate? Y no, yo creo que como para todos es una gran ayuda también para los que están en algo relacionado con el tema de la televisión y todo eso, pero nada, más allá de divertirme y de pasarla bien la experiencia que adquirimos acá, creo que me va a ayudar seguramente y está bueno.